No hay nada nuevo en los esquemas de financiamiento, no hay nada nuevo en los esquemas de fortalecimiento de las empresas económicas, no hay nada nuevo en el acceso a las posibilidades para los productores individuales. Se estigmatiza el hecho de que una organización de productores establezca mecanismos de asesoría a los productores. Entonces, todo eso está fallando. No hay comunión.